ya venimos de donde andábamos buenas tardes señor buenas tardes cómo le va bien y a usted muy bien nombre por favor raúl bernal camacho don raúl a qué se dedica usted pues ya no puedo trabajar la carpintería ahora me dedico a ser puros 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 usted cultiva el tabaco o de donde se lo traen no me lo traen de aquí de san juan de abajo nayarit muy buen tabaco el de nayarit verdad muy buen tabaco llega seco o verde o como le llega a usted y usted donde el seco seco y lo almacena en un lugar fresco húmedo o se como para que se conserve para poderlo trabajar se le da su rociada para que se pueda trabajar porque se quebra mucho mire aquí estamos está formando estoy formando lo que es la tripa del puro este es el proceso que se le da al decir tripa es nomás el interior el interior del y debe de ir bien acomodadito para que tenga tiro le nombran tiro chimeneas para que salga el humo para que salga el humo muy apretado ni muy flojo verdad muy apretado ni muy flojo sí cuantas hojas le pone a cada tripa de puro se ha de llevar como unas cuatro o cinco hojas cada puro el grande el chico no lleva hay de dos tamaños de dos tamaños sí que este es el grande para mayores y eso es para para los dicen que el puro le to le le queda nomás a los dos iconos ahorita ya va a enredar la tripa como le llama a no todavía no todavía no es este la tripa lo que ya este ya es el rol de para terminarlo es una hoja especial y es especial y luego ya va a la capa de encima esa ya es otra otra hoja más especial la tercera la tercera elaborado yo creo que nomás lo enrollaban y listo ahí está un puro no se lleva su le está poniendo ahí que es este se llama a canto es como un engrudo es como el engrudo pero esto es no sé de dónde lo traigan pero es especial para el puro y hay un puro terminado ahí está un puro terminado pura calidad es puro tabaco que es lo que tenemos aquí es un gallo es una artesanía que tengo muchos años haciéndola dígame que hay abajo la tripa ya ve que los puros tienen tripa este gallo tiene una tripa de que se hace la tripa del gallo esto se hace de madera es madera luego enseguida se labra se hace la cabeza de resina o de que la hace no la hago de migajón la cabecita del gallo cabeza del gallo es de migajón las patas también son de migajón ya ni le pregunto del plumaje no los mire pluma por pluma hay que pegar en don raúl pues muchas gracias y lo felicito por tener unas manos tan hábiles hace usted muchísimas cosas muy bonitas gracias pues es que la actividad lo tienen bien y muy alegre gracias de nada que les vaya muy bien señoras buenas tardes buenas tardes cómo se llama usted maría teresa montes maría teresa háblenos de este huerto tan bonito que tenemos aquí cómo nació posible este este huerto puro esfuerzo de mi esposo y de nosotros mi familia verdad y ya éste hemos nosotros pusimos los arbolitos y vimos que éste pues quedaban mucho durazno aquí nadie tenía durazno mi esposo se puso a injertar arbolitos y más y más y ya éste comenzamos a ver el fruto verdad y ya no pues hay que vender y hay que poner más y más y ya éste vimos que también la manzana se da aquí verdad ir hasta ciruelos de españa tenemos el paisan se hace el ponche agua fresca hasta gelatina hago yo como es el paisan como es el paisan iré este son unas bolitas negritas como los capulines ándele ahorita vamos a ir a ver el arbolito y qué tanto se puede hacer del paisan posire varias cosas posire es el ponche ese está hasta mermelada se hace y este gelatina varias cosas se hacen con eso se llama paisan no sabe pues no no sé mucha gente de otra parte vienen buscando el gondo y guondo y pero yo lo conozco por paisan verdad y ellos le son las frutas cultiva usted en este huerto tan bonito si eres del guayabo también en tiempo que hay guayabas blanco rojo o de qué color ese este es rojo ir está este el membrillo este es el membrillo que hacen del membrillo ustedes cajeta se hace ponche y que otros arbolitos tenemos a la granada verdad pal ponche y pal ponche se hacen los chiles en ahogada también están los chayotes también las chayoteras quedan muchos plátanos ándele los plátanos verdad también mangos manguay poquito de todo verdad señora pues qué bonito está su huerto y muchísimas gracias por estas palabras que nos dan esperanzas de que llueva bonito este año muchísimas gracias a ustedes gracias encantados gracias queridos amigos nos han de dispensar pero pues ya llegamos al final de este programa espero que les haya gustado no dejen de visitar san sebastián del oeste una población bellísima mágica les va a gustar descansar aquí un sábado y un domingo vénganse temprano y verán cómo se relajan y si no bueno hay una raicilla y con eso se relaja está el más pintado y bueno se come muy rico y los ojos descansan de tanto edificio rectangular aquí todo es ondulado bonito pura teja puros empedrados subidas y bajadas para hacer pierna y está muy bonito san sebastián del oeste queridos amigos no dejen de consultar nuestra página web para que se enteren de la programación tanto de radio como de televisión ya me salió en verso y bueno no dejen de procurar su programa pérez directo de kiosco y yo también soy hijo tuyo yo también soy hijo tuyo aunque me encuentre muy lejos mándame tus bendiciones y cuídame mientras vuelvo y yo también soy hijo tuyo yo también soy hijo tuyo